En el vacío Hermanos, y yo soy una persona que cuando yo tome los rufos y miraba para abajo a mi Hay alguien que se me subía por las piernas, no se Yo no se si es miedo, no se que es lo que le da a uno O a muchos le dan un vértigo Y uno empieza a mirar y dice, hay una cosa, una sensación Y yo le decía al Señor cuando llegaba al trabajo, Señor Yo le digo, arrócame Y súbete conmigo ese escafo Gloria sea al Señor Y yo empezaba a bajar ese escafo en la mano Yo le decía al Señor, vete tú conmigo Y yo le decía, dame valentía, Señor Aleluya Y cuando usted empieza a mirar por eso para abajo, ay, santo Y dice, ay, gracias, Padre Pero ¿sabe qué, hermano, hermano? Se fue el primer día Ya después, segundo día, hermano, gloria sea al Señor Tercer día, cuarto día Ya pensaba eso de escafo, gloria sea al Señor Y era como que yo estaba en la mera tierra Y sentía la confianza ¿Sabe por qué? Porque me encomendaba siempre en las manos de mi Señor Amén Por eso le digo, Jesús para nosotros no es algo Cuando solamente venimos al templo Jesús es en todo momento de nuestra vida Es mientras usted va al trabajo Es mientras usted está trabajando Si usted no sabe algo, dígale a la roca Enséñame cómo se hace esto Y usted verá cómo va la sabiduría del cielo Y usted aprenderá a hacer cosas Que antes no sabía hacer ¡Aleluya! Y allí me ponía y me decía ¿Puedes hacer esto? Y le decía, sí puedo Y aunque me temblar Sí puedo Y sí puedo Y sí lo pude hacer A su nombre gloria Entonces le digo verdaderamente Los que confían en Jehová No serán avergonzados Toca al que está a tu lado Dígale, Dios nunca te va a avergonzar Pero dígase lo de corazón Dígale, Dios nunca te va a avergonzar ¡Nunca! Oye Marjorie Dios nunca te va a avergonzar ¡Aleluya! Hermana, renuncia a Dios Nunca la va a avergonzar Rosa, nunca Dios te va a avergonzar Amados hermanos Dios nunca nos va a avergonzar ¡Nunca! Si tú has creído en Dios Nunca te va a avergonzar ¡Aleluya! ¿Sabe el único que avergüenza ¿Quién es? ¡Satanás! El diablo es el que avergüenza A él le encanta ridiculizar a la gente Y a la gente que le sirve a él Los ridiculiza ¡Aleluya! Pero sabe Dios Nunca a ti te va a avergonzar Bendito al nombre de Jesús Y dice la palabra de Dios allá El que creyera en la piedra Nunca será avergonzado Versículo 7 Para vosotros Escucha bien Lea conmigo Versículo 7 Para vosotros pues Los que creéis Esto no es para cualquiera Es para los que creen Él es Dígalo ¿Cómo es él para nosotros? Dígalo con amor Él es En estos días me desperté Amados hermanos Y no le miento Miren No le miento Tengo una tablita Tengo una tablita Que aquí Tengo aquí Es una tablita Gloria a Dios Es una pequeña tablita Que me puse allí a decorar Y corté Hice un corazón Miren un corazón rojo Le puse allí Porque hay alguna frase Que el Señor me llegó A mi corazón Y yo escribí esta frase En esta pequeña tabla Y la frase que me llegó En ese momento Fue que dice Dice Ponme como un sello En tu corazón Que linda frase ¿Verdad? Que linda Hermoso Eso es hermoso Eso viene del cantar De los cantares Donde dice que nosotros A Jesús Tenemos que ponerlo ¿Cómo? Como un sello ¿En dónde? En nuestro corazón Ponme como un sello Dice el Señor En tu corazón Ponme como un sello Gloria sea al Señor Aleluya Significa Enamórate de mí Aleluya ¿Usted sabe una cosa Que la gente Hoy cuando se enamora De alguien Yo veo Y es peligroso Yo veo por ejemplo Gente cuando se enamoran Por primera vez Lo primero que corren Esas que le hagan Un Un tatuaje Y llevan aquí Te amo María Y están casadas Con Con Fanny No sé si me entiende La fuerza del amor Nos lleva a nosotros A querer llevar marcas Pero no es la marca De un tatuaje La que tenemos que llevar Tenemos que llamar La mejor marca Y no tatuarnos La piel Sino tatuarnos El corazón Con el nombre De Jesucristo Gloria sea al Señor La palabra de Dios Dice Aleluya No es canción Que canta La llaga Gloria a Dios Mi país Dice Enamorado Enamorado De Jesús Estoy Aleluya Dice Y en mi corazón Llevo escrito Jesucristo De Nazaret Aleluya ¿Qué lleva el grito Usted en su corazón? Cristo Aleluya Bendito sea el nombre De Dios Dice la palabra De Dios El malo Esto para los que creen El Señor es De nuevo El Señor es Precioso Pero para los que no creen Es la piedra Que los edificadores Han Desechado Y ha venido a ser Cabeza Del ángulo Y la piedra Escuchen bien Y ha venido a ser piedra ¿De qué? ¿De qué? De tropiezo Jesucristo Será piedra Y es piedra De tropiezo También Es la roca De salvación Para los que creen Pero para los que no creen Que lo que es Es una piedra De tropiezo Bendito el nombre De Jesús Pero en la profecía De Isaías Capítulo 8 Versículo 14 Vamos a ver Isaías Capítulo 8 Versículo 14 Cuando se habla De la piedra Añade dos Dos adjetivos más Para hablar De la piedra Primero le dicen Es la piedra Segundo le dicen Es el lazo Y tercero Dicen Es la fe Escuchen bien Lo tienes que ahí ¿Cómo dice la palabra? Dicen Aún No Es al revés De la cita bíblica Capítulo 8 Versículo 14 Gloria a Dios Ahora sí Entonces Dicen Él será Escuchen bien Está hablando De la piedra aquí Él será ¿Quién es Él? Jesucristo Él será ¿Qué? Por santuario Pero a las dos casas De Israel Por piedra Para tropezar Y por tropezadero Para caer Y por lazo Y por red Al que mora En Jerusalén O sea Jesucristo Es Mira eso es tremendo Bendito el nombre De Dios Jesucristo Puede ser para ti La roca De la salvación Diga conmigo ¿Qué me puede ser? Jesucristo Puede ser la roca De mi salvación O puede ser Para mí La piedra De tropiezo Puede ser El lazo Y puede ser La red ¿Qué usted quisiera Que Cristo sea Para usted? La roca De la salvación Alabando el nombre De Jesús Yo no quiero caer Preso en una red Yo no quiero ser Aleluya Una víctima De la red Yo no quiero Tampoco ser Una víctima Del lazo Porque antiguamente Dice que Él te librará Del lazo Del cazador Yo no quiero ser eso Pero dice el Señor Que los cielos Y la tierra Pueden moverse Y temblar Pero dice que La roca De nuestra salvación No se mueve Permanece Para siempre Aleluya O sea Cristo es Lo mejor En otras palabras Lo que nos ha sucedido Cristo es lo mejor Que te ha pasado Cristo es lo mejor Que tú tienes En la vida Y en todos los tiempos Aleluya Cristo será lo mejor Para ti Y si tú Agarras a Cristo Y crees en esta piedra Aleluya Escuche bien Hay una parte De esa estatua Que todavía No La estatua todavía No se ha caído No se ha pulverizado Estamos en los tiempos Que estamos viviendo El bar Juntamente con el hierro Pero entonces Cuando venga La piedra Cristo Toda esa estatua Todas las cosas Se desbaratarán Ahora Yo quiero que usted Piense algo Cuando todas las cosas Se rompan Cuando todos los gobiernos Mundiales Colapsen Cuando la moneda Ya no sea Dora Ya no sea El yen Ya no sea La lina esterlina Ya no sea El peso Ya no sea Lo que fuera Y todo colapse Si usted y yo Estamos en ese tiempo Nuestra única esperanza Es la roca Amén Alabado el nombre De Jesús No va a haber Otra esperanza La única esperanza Va a ser La roca Y esa roca Es la que te va a dar A ti la estabilidad Para vivir El milenio El nuevo milenio En la eternidad Con tu Dios Para siempre Pero aquellos Que no creyeron Aquellos que no creyeron Bueno Esa piedra Dice la palabra de Dios Hay de aquellos Que rechazan la piedra Porque la piedra Dice caerá Sobre ellos Y los desmenuzará ¿Dónde tú quieres estar? ¿Tú quieres estar parado Sobre la piedra O quieres estar Debajo de la piedra? Sobre la roca Su nombre Allí donde nosotros Queremos Estar Vamos a volver Para terminar Aquí termino Porque he hablado Acerca De como nosotros Podemos Podemos tener La bendición De que Cristo Sea nuestra roca De salvación Pero quiero Marcarle un texto Muy importante Antes de salir De aquí ¿Cómo es que Cristo Se convierte En mi piedra De tropiezo? ¿Y cómo es que Cristo Se convierte En el lazo Y en mi red? Si yo no creo Vamos a ver Que dice la palabra De Dios Allí mismo Donde estamos leyendo Primera de Pedro Capítulo 2 En el versículo 8 Y usted lo va a leer Contigo Para finalizar En esta tarde Dice la palabra De Dios Si lo tiene Me dice Amén Dice Piedra de tropiezo Y roca Para hacer caer Porque tropezarán ¿En dónde Tropezarán? En la palabra ¿Y quién es la palabra También? Es Cristo Es Cristo Es el mismo A su nombre Gloria Para tropezar En la palabra ¿Y cómo es que Ellos van a tropezar Con la palabra? Siendo Desobedientes Entonces ¿Cuándo Cristo Se convierte Para mí En la piedra De tropiezo? ¿Cuándo se convierte En el lazo? ¿Cuándo se convierte En la red? Cuando Yo Desobedezco Su palabra Amén Y cuando yo Desobedezco Su palabra Pues no es Muy garantizado Que voy a ser Bendecido Amén Es al contrario ¿Qué dice la palabra De Dios entonces? Tropezarán En sus palabras Siendo desobedientes A lo cual Fueron también Destinados O sea Tienen un destino Y no es el destino Junto A la roca De nuestra salvación Alabado El nombre de Jesús ¿Quién es Jesús Para nosotros Amados? Jesús Diga conmigo Es mi roca De nuevo Díganlo Jesús es mi roca No le No le parece Interesante Lo que dice ahí La profecía Dice Él será para ustedes Un santuario Diga conmigo Un santuario Este es un santuario Hermano Esto es un santuario ¿Dónde usted está Ahora mismo? ¿Está dentro del santuario O está fuera del santuario? Mientras usted Está dentro El santuario Usted lo protege De las cosas De afuera ¿Si o no? Mientras usted De aquí dentro Cualquier cosa Que pase allá afuera Usted está protegido Por el santuario Eso es lo que dice Dios La roca Será tu santuario O sea Será tu protección Él Te tiene por todos los lados Cubierto Protegido Y el que confíe En Él Y el que cree En Él No será La vergonzada Póngase sobre sus pies Dios me lo bendiga Dios me lo guarde